Tu mañana En este momento Desde mi punto de vista Están confundiendo las batallas con las guerras Que es lo mismo decir Confundiendo el arco con la flecha ¿Por qué? Porque yo he visto en los últimos días Una cantidad de personas me ha estado llamando y escribiendo Todo lo que Leonel Fernández hace Pues automáticamente para ellos se convierte En motivo de análisis ¿Verdad? ¿Qué tú opinas de esto? Mira, habló mal de nosotros, dijo tal cosa Y yo pienso que eso es un error, señores Ustedes están confundiendo la táctica con la estrategia Y eso es grave en política Miren, Leonel Fernández tiene A pesar de esa gran simpatía Que Leonel Fernández tiene A pesar de que le va, digamos que a medrar Una gran cantidad de votos A nivel interno al PLD Eso es indiscutible que lo va a hacer Y lo ha estado haciendo Pero Leonel Fernández tiene, perdón Tres características que ustedes no pueden perder de vista La primera es Independientemente de su gran simpatía Leonel Fernández sigue siendo De los políticos hacia afuera Que tiene mayor tasa de rechazo en el país Leonel Fernández también Por lo que pasó En el proceso pasado Leonel Fernández tiene una situación Difícil De recursos económicos Hasta para competir Con otros de la oposición Imagínense ustedes ahora Con el PLD Y también Leonel Fernández tiene Una debilidad Y es la debilidad estructural Independientemente de que se lleve un grupo De compañeros valiosos La realidad es que no tiene Esa fortaleza estructural en el partido Es un partido en pleno proceso De construcción Que depende mucho De la figura de él Para competir con el PLD Y quedar en una En una segunda posición En una elección El próximo 5 de julio Es lo que yo considero Si sé que va a coger Un gran porcentaje Más de lo que muchos creen Inclusive Y pero por eso Pienso que no puede ganar No puede quedar en un segundo lugar En las próximas elecciones ¿Qué significa esto? Esto significa señores Entonces Que ustedes no pueden estar Bateando todas las pelotas Que Leonel tira Usted no puede hacer eso Porque en un momento determinado Van a soltar un batazo Le van a dar en la cara Y lo van a disgustar señores Y lo van a disgustar Y si él se disgusta Yo le he dicho a ustedes Que si Leonel se disgusta Automáticamente perdimos las elecciones Tienen que entender eso Con Leonel lo que tenemos Son batallas No tenemos guerra Pero ustedes están contando Las guerras las tenemos Con otras personas No es con él Y ustedes están contando Con Leonel Con él son batallas esporádicas Que no se pueden pelear Todas algunas Hay que dejar que él la gane Entonces miren señores Porque Hay personas que me dicen Mira tú Fíjense como están mis compañeros Mis compañeros están Negados A aceptar De que se puede dar Ese pacto de acero Que yo he proclamado Y quiero referirme a eso Que lo dijo Roberto Rosario No Pero Roberto Rosario Tiene su idea Y yo la mía Yo quiero expresar la mía Miren Lo primero es que yo no he planteado En ningún momento Y quiero ser enfático en eso Yo no he planteado en ningún momento Ni que Leonel apoye El candidato del PLD Ni que el candidato del PLD Apoye Leonel Yo no he planteado eso Inclusive pienso Que en un escenario De primera vuelta Es prácticamente imposible Que se pueda Arribar a ningún tipo De acuerdo Ahora Lo que sí puede pasar Es por la característica Que se dieron Lo decía Roberto ahorita Es quizás ilógico Que lo vaya a apoyar O que un partido En el gobierno Se convierta En uno bisagra De uno que está afuera Eso es ilógico Ahora Un acuerdo Subrecticio Si puede darse ¿Bajo qué argumentos? Primero Miren Leonel Fernández Y Danilo Medina Ninguno de los dos Señores Ustedes están hablando De los dos políticos Más avesados De los últimos 40 años En este país Ninguno de los dos Ningunos Ignora Que si Luis Abinader Se convierte En presidente De la república Que tiene posibilidad Para eso Lo primero que va a desarrollar Como objetivo principal Es jubilarlos A ellos Y a Hipólito Mejía ¿Por qué? Ah porque Luis Abinader Primero Su liderazgo Carece de raíz Luis Abinader No tiene condición de líder Ustedes lo saben Luis Abinader Está montado En una estructura De descrédito Del PLD Y de un desgaste Por 20 años En el gobierno Entonces ¿Qué significa eso? Que Luis debe llegar Al poder Si llega Debe llegar A construir Un liderazgo Propio De él Y a echar raíces En el pueblo dominicano Y no hay escenario Mejor señores Que Jubilando A esos líderes Que estoy mencionando Inclusive Inclusive Con razón o sin ella Persiguiendo gente Vamos a estar claros En eso Esta es la era Del like Y del whatsapp De ahí para allá Ustedes se averiguan Si tenían o no razón Pero lo van a perseguir Sépanlo Eso es lo segundo Tercero Luis Abinader Debe estar consciente Y lo está Y lo está Que de él conseguir La presidencia De la república Esas dos figuras Que hoy lo enfrentan A él O que hoy están ahí Van a querer seguir En el escenario Señores Van a querer seguir Porque los liderazgos Recuerden aquí Joaquín Balaguer Aspiró en Pamper Prácticamente señores No podía valerse Por sí mismo Y lo inscribieron Como candidato presidencial Entonces Leonel Fernández Y Danilo Medina Otro de los elementos Que ellos dos Están conscientes Y yo quiero reiterarlo aquí Es que si ellos propician Por esa disyunción Que tienen La salida del poder Del PLD Ellos están conscientes De que todos los PLDistas Todos Incluyéndome a mí Le vamos a pasar factura Per sécula seculorum No es de un momento No Per sécula seculorum Por los siglos de los siglos Hay que estar claro en eso Tercero Tercero Yo quiero que me respondan A mí Utilicen la lógica A ver Si no es más importante Ser dueño de algo Que no tienes nada Que alguien me responda eso A ver Yo siempre he dicho Que para una boca vacía Me vale tener un diente Siempre lo he dicho En buen dominicano Eso Y el que me esté escuchando Entiende perfectamente Lo que estoy diciendo Pero además señores Además Quiero agregar A esas razones Miren La dinámica natural De la política señores Son los conflictos Y los grandes acuerdos Eso no es nuevo señores Los partidos políticos Que tienen vocación de poder En diferentes momentos Traspasan la estructura Arquitectónica De su liderazgo Y traspasan también La arquitectura De su vocación ideológica En la búsqueda De mantenerse en el poder O de llegar a él Fíjense el propio PLD Señor El PLD Era un partido Prácticamente De centro izquierda Y si hay un partido En el país Que de extrema derecha Es el PLD Bueno El PLD Traspasó esa arquitectura Para mantenerse en el poder Y para llegar a él Entonces Danilo Medina Y Leonel Fernández Son dos personas Que están conscientes de eso Además de eso señores Lo primero que va a pasar Si ellos no se ponen de acuerdo Es que Luis Va a hacer desaparecer Del imaginario social La obra de gobierno De los dos Porque ninguna obra Del PLD Se puede escribir Con un solo nombre Y con los dos Que se puede escribir Entonces Si ustedes no entienden eso señores Si ustedes siguen disparando Fuera del centro Le va a pasar Le va a pasar factura El próximo 5 de julio A todos Por eso yo estoy convencido Miren Convencido de que Aunque sea De manera subrecticia Repito Yo no estoy planteando Ni que uno apoya al otro Ni viceversa Eso lo tiene que decidir El comité político Del PLD En lo que si debe Concentrarse el PLD Son en estos cuatro elementos Que voy a describir Primero En que los funcionarios Que no están apoyando A Gonzalo Castillo Que lo sabe todo el mundo Se pongan a trabajar Eso es lo primero Se pongan a trabajar Segundo Segundo Que esos amigos Y empresarios Que en Buenalit Porque no hay que decir Que fue de manera malsana En Buenalit Se hicieron de recursos En los gobiernos del PLD Comiencen a aportar Para las campañas del PLD Porque si a ustedes Fue que se les compró En Buenalit Repito Si a ustedes se les compró Y se hicieron Y incrementaron su fortuna Pues comiencen a aportar Para esa campaña Eso debe concentrarse Segundo Perdón Tercero He dicho en reiteradas ocasiones No va a ganar El PLD Nueva vez Si no se soluciona El problema interno De un 10 O un 12% De los PLDistas Que no están integrados A la campaña electoral Por diferentes razones Por diferentes razones Resuelvan ese problema Resuélvanlo Y por último Señores Y por último ¿Dónde que está El supuesto bloque progresista? ¿Dónde que está Señores? ¿Dónde que está El supuesto sector externo? Yo quiero que me digan Señor ¿Dónde que están Esa gente? ¿Habrá que salir A buscar con una luz Para esa gente? ¿Dónde que están Esa gente Que tienen 20 años? Señores Ya la teta está Que si le quitan Los brasiles Le cae al suelo De tanto que lo han chupado Y no lo veo En la campaña Entonces Tu mañana Bye Cachicha